Hoy les quiero compartir una anécdota divertida que contó Johan Cruyff sobre el famoso jugador brasileño, Romario. Resulta que un día, Romario le preguntó a Cruyff si podía faltar a dos días de entrenamiento para ir a una fiesta en Brasil. Johan le dijo que si marcaba dos goles al día siguiente, tendría dos días más de fiesta que los demás jugadores. ¿Y qué creen? Romario marcó dos goles en los primeros 20 minutos del partido y inmediatamente se vino a la banda para pedir el cambio. Técnico, mi avión sale en una hora. Y Johan Cruyff tuvo que cumplir su palabra. Así era Romario.